Anteriormente en Brothers in Arms... Antes de morir, mi padre me dijo que un soldado tiene dos familias. Aquella con la que naces. Y aquella con la que mueres. ¡Yo nunca pedí ser jefe de escuadra! ¡Póngase en la puerta! Pero no tuve elección. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que no soñé con las cosas que ocurrieron en Normandia. Cuando todo era distinto. ¿Dices que no puedo empeñar esto en Inglaterra? Allen, pone para Matthew en el lateral. ¿Y qué? Habrá un montón de Matthews en Inglaterra. Y todos querrán esta pistola de plata. Déjame verla. ¡Santo Dios! Este arma pesa una tonelada. Podrías agujerear a Superman con esto. Nada puede hacer un agujero a Superman. Eso sí puede. Sueños que no puedo olvidar. ¡Va! ¡Mitel! Lo siento. Legget ¿Qué ha ocurrido? Aquello le había destrozado ¡Venid a por mí! Pero aguantó hasta el final de la misión ¡Cogedme! Hasta el final de su vida Allí nacieron héroes Esperen a que el humo se disperse Si grita, disparen Y si grita en alemán, disparen otra vez Ocurrieron muchas cosas tras nuestra victoria en Normandía Y otras habían ocurrido mucho antes Mamá dice que no me lo quede Lo siento, papá Ocurrieron tantas cosas ¡Seguid disparando! ¡No moriremos aquí! Ocurrieron tantas cosas ¿Creías que te llevarías todo el mérito? Pues claro ¿Ha caído alguno de los chicos? ¿Sabes lo de Legget? Sí No Todos están bien Un milagro Ocurrieron tantas cosas Y acabábamos de empezar ¿Sabes lo de Legget? ¿Dónde está? ¿Le ha visto alguien? No veo una mierda con este humo ¡Me queman los ojos! ¡Sigue mirando! Lo siento, sargento No lo sientas Lo hiciste bien Ella Ella... Ella está bien Sí Está bien Mientes No, no No Grant Siquice No 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 Se ha ido. Se ha ido. Hay que irse. Mírame. En marcha, Matt. Sígueme. Pasad por debajo. Hay que avanzar. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 Se acabó todo. Adiós a la ciudad. ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sam? ¿Y eso? Creo que no le he caído bien. Veré qué puedo hacer, Frankie. No te preocupes. ¿Has pintado tú eso, judías? No me llames judías. ¿Tú quieres decirme que no sabes nada sobre la pistola? No sé nada. Salvo lo que dicen por ahí los chicos. ¿Y tú lo crees? Solo sé que allí murió gente. Y si remueves la mierda huele. No has respondido a mi pregunta, Curlan. ¿Eh, Corrión? ¿Pegamos unos tiros a la una? Sí. Estoy contigo enseguida, Jack. Es un chavalín. La edad es muy relativa, Sam. Es un fuera de serie, te lo aseguro. Un gran tirador. El chaval le dio a una moneda a 50 metros. ¡Una moneda! Pero su experiencia en combate es nula. Todos han recibido reemplazos. Y el nuestro es de los buenos. Yo te digo que apostaría por Frankie. Eso espero. Necesito que busques pintura, Jack. Claro. Robaré algo de pintura para ti, sargento. Se dice requisar, soldado. ¿Qué pintamos? Somos la punta de la lanza, Jack. Tenemos que parecer afilados. Vale, tío. ¿Por qué dices eso? Está ahí. A callar, Mussolini. No estamos hablando contigo. Te lo juro, Paddock. Me tenéis hasta las pelotas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ah, Paddock dijo una idioteza. Si ve un solo rasguño en la cara de cualquiera, limpiará las letrinas una semana. Sé que todos estamos nerviosos, que todos tenemos ganas de saltar. Pero no es tan sencillo. Yo creo que sí lo es. ¿Eso crees? Pues presenta tu plan a Montgomery. Dame un lápiz. El plan es este, chicos. Nos lanzamos sobre los boches. Vamos directos a Berlín. Le damos en los morros a Hitler. Ganamos la guerra y a casa por Navidad. Eh, Paddock. Dime, ¿qué quieres, fray? Estoy pensando que si haces trampas, no deberías usar dos reinas de picas. No, serás hijo de perra, Paddock. ¡Eh, Jazz! ¡Sí, Red! ¿Tienes la pintura que te pedí? ¡Pues claro! ¿Mac todavía anda con Cole? Bueno, le he hecho sargento primero. ¿A vosotros no os resulta algo raro? Es como verte con tu antiguo jefe. Kurland, Mac nos sacó de un infierno donde otros murieron. Le debemos mucho. No creo que quieras saber cómo la he conseguido. ¿Seguro que esto está bien, Red? Bueno, todos recibimos señales de radio. Esto nos ayudará a mantener los jeeps. Y aplastaremos a los alemanes con nuestras fieras. ¡Achtum! ¡Ain cebra! Porque las cebras son fieras. Oye, los peces espada son peligrosos. Una vez a mi amigo Nazan le atravesaron la mano con su... Bueno, el pincho ese. Espera, ¿qué era lo otro? Tucán. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Vale, vale. Chicos, no se me dan bien los discursos. Eso siempre es cosa de mal. Pero mañana entraremos en Holanda y abriremos esa maldita vía. Así que más vale que durmamos un poco. Puede que sea la última noche que descansemos en mucho tiempo. ¡Nos estamos acercando demasiado al suelo! ¡Todo irá bien! ¿Por qué lo sabes? ¿Qué es lo que hace grande a un soldado? ¿Es su cabeza o su corazón? Vamos, vamos, sacad el jeep. Tenemos que llegar al enlace. ¿Qué es lo que hace grande a un soldado? ¿Qué es lo que hace grande a un soldado? Tenemos que surraparate al que 350 de emision, hay una hardol. hay una de las grandes maarciones. Constraven концilos, Su base en las terغneas, se desarrollan mascarahan, revolucionando tus costeantes conmigo 260 de 800 dólares, a laกra y slowingama. Seguir, Bien, tenemos un doble objetivo, chicos. Asegurar la zona de aterrizaje para los planeadores. Les toca Sam y a Zano. El otro es conseguir un informe de un tal Nick, de la Resistencia Holandesa, cerca de una granja que andará por aquí. ¿Es esa granja? Sí, es esa. Iré yo con Jasper y Connor. Cargaremos con la AMG. Adelante. ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡Salid, hijos de perra! Soy Nicolás. Intentaré ayudarlos. He hecho un mapa. No es mucho, pero tiene algunas posiciones alemanas. No tenemos mucho tiempo. Vaya, habla bien nuestro idioma. Bueno, sí, debemos ir con cuidado. Hay alemanes al otro lado del muro. Ahora debo volver con mi hijo, Peter. ¿Quieres salir y luchar contra los alemanes? Si no, regreso a casa. Me temo que eso es lo que hará. Buena suerte, Sargento Baker. ¡Claus, cubridnos allí! Bien, ya voy. Voy para allá. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Quedan dos, Klaus! ¡Con la mira hay uno! ¡Apuntadle otro allá! ¡Conmigo, soldados! ¡Baker! ¡Baker! He oído que les han ordenado reconocimiento. No esperaba encontrarle en nuestra zona de salto. Señor, estos hombres lucharon en... Baker, le recuerdo. No soy bueno con los nombres, pero el suyo sonó mucho tras el día de... Me vendrá bien una mano si su equipo está listo. La división espera un montón de planeadores por el sur. He avisado por radio a uno de sus jeeps para que vaya allí... ¡Pero anda! ¡Una bocina significa también fuera del jodido cabino! Lo siento, señor. ¿Listos para ponernos en marcha a su orden, Sargento? ¿Es de fiar la información? ¿Cómo sabemos que los alemanes atacarán a los planeadores? Es una maniobra estúpida. No lo sabemos. Por eso se llama reconocimiento. Sí, ya conozco el manual, Listillo. Protegemos al alto mando muriendo los primeros. Entiendo. El Evangelio según San Holden. ¡En posición! ¡Venid aquí! ¡Seguidme! ¡Espero que no nos hayan visto! ¡En marcha, muchachos! ¡Vamos, paso ligero! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡Mantened al fuego! ¡Eh! ¡Esto no es seguro! ¡Esto es una guerra de verdad! ¡Que alguien se muera! ¡Uno de los que se les da el suyo al descubierto! ¡No pienso usar al poder contigo! Ahora sí que estoy despierto. Bien, escuadra. ¡Venid aquí! ¡Vamos, no os separéis! Conseguimos recuperar todo el equipo tras reunirnos con Zinc. Él nos ordenó seguirle hasta Song con el 506. Al estrellarnos, se dañó el jeep. ¡Le dio a un árbol! Bueno, no giraba bien todo el tiempo. ¡Oh, no! ¡Alguien ha puesto un árbol en medio! ¡Podría ser un alemán disfrazado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Yo os salvaré! ¡Ya está bien! ¡En marcha! Sam Corrión trabajaba en un molino textil en Augusta, Georgia, antes de la guerra. Nunca le he visto quejarse o cuestionar una orden mía. Pero algo no va bien. Lo veo en sus ojos. Deberían haberle hecho sargento al menos tres veces. No creo que soporte una cuarta. Y ese muchacho podría liderar un batallón. Ese cabrón nos ha estado sacudiendo con el 88 un buen rato. ¿Quién, señor? Un comandante alemán llamado Oakland ha disparado al bosque para dejarnos al descubierto. No le importan un carajo los civiles. Así que, muchachos, encuentren ese 88 y destruyanlo. Nos vemos en el Puente de Son. ¡Sí, señor! ¡Jasper, trae lanzagranadas! ¡Frankie! ¡Venid aquí! ¿Qué? ¡Me trae buena suerte! ¡Era de un amigo mío! ¡Me salvó el culo! ¡Me llevaré a Jasper y el bazooka con un equipo de fuego a las afueras de la ciudad! ¡Llevaré la segunda escuadra y a Zanobik por las calles! ¡Te cubriremos mientras podamos! ¡Zanobik, tú vas a correr! ¡De acuerdo! ¡Esto no va a aguantar mucho! Cuando lleguemos al Puente, Sink estará cerca por detrás. ¡En marcha! ¡Mi inglés es no bueno! ¡Gracias! ¡Les tengo esto! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Eh, caramba! ¡Mira esto, Corrión! ¡Cigarros gratis! Dame un par de ellos. Si no tienes ni edad para fumar. Creo que no se dan cuenta de que la guerra no ha acabado. Sí, se dan cuenta. Por eso nos dan las gracias, Frankie. No es buen momento, Frankie. Ah, enciéndelo, Corrión. ¡Esto lo... Todo irá bien. ¡Míreme! ¡Todo va a salir bien! ¡Germen! ¡Aguante! ¡Vamos, Frankie! ¡Debemos ayudarle! Si te doy una orden, tú la cumples. Claro, supongo que perder 10 segundos en confortarle antes de morir es perder mucho tiempo. No hay tiempo para esto. ¡Poches! ¡Casi son nuestros! ¡Seguid disparando! ¡Cubridme un momento! Recibido. ¡No con calma! Corrión. ¡Moveos a esa posición! ¡Adelante! ¡Espasta! ¡Ya! ¡Lo tienes! ¡Fuego! ¡Y se quede que alguien me pase un cargador! ¡Aquí me tienes! ¡Seguid disparando a los coches! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito protección! ¡Lo están haciendo abajo! ¡Lo veo! ¡Seguid disparando a los coches de agua! ¡Wow, vamos, vamos! ¡No! 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 Fuego de inscripción sobre esa MG Fuego de inscripción 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 Creo que con las dos escuadras podemos mantener a los boches a raya hasta que aparezca Fuego de inscripción 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 Dowson Fuego de inscripción 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 Fuego de inscripción